Hola niños, bienvenidos a un nuevo video de Lenguaje. Hoy vamos a hablar acerca de la novela. Vamos a leer nuestro objetivo de hoy, que es reconocer características de la novela. Para comenzar les cuento que vamos a leer el fragmento de una novela llamada Mamire el último niño del autor Víctor Carvajal. Los invito a seguir atentamente la lectura conmigo porque después ustedes van a tener que trabajar en actividades de comprensión de lectura. Bien, para contextualizarles un poquito el fragmento de la novela que vamos a leer les cuento que se trata de un niño que se llama Mamire que vive en un valle, en un pueblo llamado Aroma entre ancianos. Ya en el pueblo va quedando solamente gente muy mayor. Y estas personas, estos ancianos están muy preocupados porque se han dado cuenta que todos los jóvenes se fueron del pueblo y el pueblo ya está en franca decadencia, va a desaparecer. El último niño que queda en este pueblo es Mamire. Es el último alumno, el último nieto y es quien ven la posibilidad de alguna manera de salvar el valle de que no se vaya toda la gente pero los padres de Mamire desean partir del pueblo irse a la ciudad. Antes de que esto suceda, comienzan a suceder una serie de situaciones que van de alguna manera cambiando los planes de los papás de Mamire. Bien, eso para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a leer porque nosotros solamente vamos a leer algunos de los capítulos de esta novela para luego trabajar en las actividades de comprensión y para poder trabajar también en las características de la novela. Bien, entonces lo dejo con este fragmento Mamire, el último niño. Mamire, el último niño. Capítulo 3. Un domingo a la hora del té. Aquel domingo era día de descanso en la casa de Mamire. A la hora del té, las doñas de Aroma se reunieron con Gregoria porque a ella le correspondía las once de esa semana. Entre galletas de chuño, mermelada de damasco, dulce de membrillo y el infaltable té negro de las cinco, las abuelas comentaron el tema que más las preocupaba. ¿Qué montón de viejos quedará en este valle cuando se vaya mi nieto? dijo doña Gregoria al cabo de un rato. ¿Qué esperanza habrá de que los jóvenes vuelvan algún día? Se lamentó la astenia huarache. Es cierto que los viejos nos esforzamos demasiado por entenderlos y sin darnos cuenta los empujamos a que nos abandonen para siempre, comentó el Sira. Perdemos la tradición, agregó doña Benita. No hemos sabido mantener nuestra historia en el corazón de esos hijos porque solo con el corazón echa raíces el hombre. Cierto es que vienen a visitarnos para la fiesta del día cuatro, la Navidad y el fin de año, pero ¿cómo los obligamos a quedarse si hay otros lugares que los atraen tanto? comentó con resignación la abuela Oxa. Tendríamos que retenerlos con razones que no puedan rechazar, reflexionó Gregoria. Ofrecerles un buen encanto porque así como así no se van a quedar. Y que vengan niños para que el maestro no se vaya, murmuró Mamire. También el maestro quiere dejarnos, se inquietaron las abuelas. Este nieto es su único alumno, meditó la astenia. Después de tener el aula llena de pupilos, ¿qué puede hacer el hombre ahora que solo le queda un puro niño? Y tenemos que esperar hasta que termine el año para irnos, preguntó a su mujer el padre de Mamire, aprovechando que tocaban el tema. El maestro dice que no es recomendable interrumpir las clases del niño. ¿Y tú le haces caso, mujer? Eso es lo que me dijo. Lo que él no quiere es quedarse sin alumnos, porque tendría que cerrar la escuela. Para él es fácil ganarse el sueldo, su salario llega sagrado cada mes. Yo, en cambio, si hoy no trabajo, mañana estoy sin sustento. Eso no es cierto, hijo, rompió su silencio doña Gregoria. Sabes muy bien que laburando en la huerta nunca te faltará de comer. Y que tuyo será finalmente cuanto poseo. Y si quieres saber mi opinión, creo que mi nieto debe terminar el año antes de marcharse. ¿Piensas irte de todos modos, hijo? insistió Gregoria. Después de la fiesta nos vamos. ¿Y por qué tanto apuro? se quejó la anciana. Déjale al nieto terminar la escuela. Madre, protestó el hombre, ¿cuántos meses he de esperar todavía? Mi hijo es el único alumno de aroma. No puedo pasar el resto de mi vida en este pueblo, cada vez más muerto. Todos los de mi edad se han ido, y no quiero irme cuando en la ciudad ni trabajo encuentre. Capítulo 4 En casa de Contreras En la casa de Contreras, Mamire y el padre se habían unido al resto de los hombres, entre los cuales ya no había otro tan joven como él. Los viejos se alegran de que el último hombre joven acuda todavía a reunirse con ellos. Lo que tú deberías hacer, Mamire, exclamó de pronto Perea, es instalar un museo en la primera habitación de tu casa. En esa queda directo a la calle. ¿Un museo? pensó el hombre. ¿Y para qué un museo? De ese modo se mantendría en el recuerdo la historia del valle, porque se está perdiendo. El anciano no dejaba de tener razón. Pero, ¿quiénes lo visitarían? La mayoría de los que se habían marchado regresaban solo de vez en cuando. De vuelta a casa, el hombre Mamire reflexionó en lo conversado con los ancianos. Se detuvo bajo las ramas del pimiento centenario que dominaba gran parte de la pequeña plaza. A través del follaje se desprendía la resplandeciente luminosidad de las estrellas. ¿Y qué idea era esa del museo? ¿Tendría él la voluntad necesaria para ponerse a recolectar objetos con historia? En cierta ocasión, una de las pocas veces que él había salido del valle para visitar la ciudad junto al mar, vio algo muy parecido. En el lugar al que sus habitantes llamaban orgullosamente museo, no había más que 40 o 50 objetos dispersos, pertenecientes en su mayoría a las familias representativas. En él también se exhibían algunas reliquias indígenas, que siempre asoman cada vez que se remueve la tierra. Rechazar la moderna ciudad por un cuartucho repleto de objetos viejos, conservados como reliquias y que no serían más que cachureos, le pareció una insensatez, una necedad, y se molestó de que sus viejos desearan para él un destino tan oscuro y limitado. Yo me largo, exclamó el hombre. No estoy dispuesto a enterrarme vivo en este pueblo, que aunque me vio nacer, no atrapará mi hueso. Capítulo 8 Los jóvenes atrapabrumas Don Francisco ya se hallaba en la plaza cuando llegaron las doñas de aroma, el maestro Mamire y su padre. Allí rodeados de ancianos, los forasteros explicaban el objetivo de su arribo. Una muchacha y dos jóvenes se disponían a conquistar el desierto, equipados de pieza a cabeza con implementos de campaña, necesarios para sobrevivir en los lugares más inhóspitos del planeta. Los documentos que exhibieron los autorizaban para llevar a cabo un experimento jamás intentado en el desierto. Se mostraban decididos a cambiar allí la suerte de esas tierras. Su intención era aumentar el verde del valle, instalando pantallas transparentes que, de cara a la bruma nocturna, atraparían la humedad de las nubes a baja altura para convertirla en agua de riego. Esa misma noche, Don Francisco fue a conversar con el hombre Mamire. No se anduvo con rodeos, la autoridad del valle, pero sí con mucho tino. ¿Qué es tan importante, Don Francisco? Pero no te das cuenta, Mamire, replicó el anciano. ¡Ah! exclamó el hombre sin ninguna expresión en el rostro. Daba la impresión de que nada en el mundo lo pasmaría de asombro. Se refiere a los afuerinos, a ellos mismos. Algo importante se nos viene encima. No es más que una locura, Don Francisco. ¿Qué manera de venir aquí a botar la plata? Es bueno que llegue al valle gente emprendedora como esa, comentó Gregoria. Así es, y necesitarán ayuda, si es que no me falla el entendimiento. Ellos solitos no pueden con estos montes. El último hombre joven de aroma miró a Francisco Panire y tragó saliva. ¿Me está ofreciendo trabajo? Jo, yo no, Mamire. Ellos lo harán. Oiga, Don Francisco, protestó el hombre. ¿Usted conoce de sobra mis planes? Ahora, en cuanto a esos jóvenes malos de la cabeza, seguro que vienen, como todos, por un tiempo muy corto, a dejar aquí la basura que no se llevan. Al día siguiente, el padre de Mamire sorprendió a su mujer preparando alimentos para los jóvenes de las atrapabrumas. Tuvo que aceptar esta nueva labor de Amelia, pues al parecer contaba ella con todo el apoyo de Gregoria. El hombre Mamire siguió laborando en la huerta de la familia y se negó a aceptar el ofrecimiento de trabajo que los muchachos le hicieron a través de Don Francisco, pero no pudo negarse a proveer a su mujer de verduras y hortalizas para la comida de sus huéspedes. Por esos días, el más esquelético de los afuerinos cayó en cama con fiebres altas, consecuencia de la escasa precaución tomada bajo el poderoso sol de la pampa, en contraste con el intenso frío de las noches. A regañadientes, presionado por la autoridad del pueblo, por su madre y por su propia esposa, el hombre Mamire reemplazó al muchacho enfermo en la instalación de las pantallas. Los jóvenes del experimento, además de pagarle bien por su trabajo, le hicieron un nuevo ofrecimiento. —Su hijo —explicó la joven— nos ha contado que usted tiene un pozo del que le gustaría sacar agua. —Ese niño a veces habla demasiado —respondió el hombre un tanto molesto y poco acostumbrado a que gente extraña se entrometiera en sus asuntos. —Señor Mamire —prosiguió la joven sin dejarse de intimidar— tenemos un motorcito eléctrico y un colector de energía solar. No lo necesitamos, pero usted puede usarlos mientras estemos en aroma. Cada tarde, a partir de entonces, mientras la batería solar estuviera cargada, el hombre ponía en marcha el motorcito de la bomba y sacaba agua en abundancia. Se le veía satisfecho. Tal vez con esto empezaran a desechar la idea de abandonar el valle. Esa era, al menos, la gran esperanza que alimentaba a Gregorio en su alma y en silencio agradeció a los muchachos de las pantallas todo el bien que le estaban brindando. —¿Todavía quieres conocer la ciudad, hijo? —Sí —respondió Mamire, evocando los edificios de la transparencia que se disolvían en el viento. —¿Y el mar? —También. A su mente corrieron presurosas las nubes de aquella tarde preciosa. —¿Te importaría esperar unos meses? —No —respondió Mamire, sin el menor ativo de desencanto. —Me preocupa la salud de tu abuela —prosiguió el padre Mamire. —A veces me asalta un miedo terrible, un miedo que a veces se cumple. —¿Cuál? —Que la pampa consigue enloquecer a los que la habitamos. No es eso lo que le ocurre a tu abuela, quizás. Pero a ratos pienso que todo es un engaño. La salud de tu abuela, los viejos que se quedan tan solos, el terreno de tu madre, las fantasías de las que tanto se hablan a Roma. No lo sé, hijo. Por primera vez tengo dudas de si será bueno que nos vayamos para siempre del valle. Bien, el fragmento que acabamos de leer en conjunto es el fragmento de una novela. ¿Ya? La novela es una narración extensa de carácter ficticio, como el cuento. Se caracteriza porque en ella hay un desarrollo más complejo del tema principal y de los acontecimientos secundarios. Generalmente aparecen numerosos personajes que pueden evolucionar a lo largo de la narración. En la novela, niños, los personajes, las acciones, el espacio y el tiempo son abordados en profundidad. El tratamiento de los personajes es más detallado que en el cuento. Se aportan más datos de sus vidas, de sus gustos, sus motivaciones, etc. ¿Ya? Generalmente hay varios espacios donde suceden las acciones y los hechos no siempre se exponen en orden secuencial. A veces anticipan hechos que ocurren más tarde o se retroceden al punto de la historia, a un punto de la historia para narrar un episodio. ¿Bien? En relación a la evolución de los personajes, como la novela es un relato extenso, los personajes pueden desarrollarse con mayor profundidad o mayor complejidad. De esta manera, la narración detalla mucho más los sentimientos, sus ideas, sus temores, sus esperanzas, etc. En general, podemos reconocer en las novelas personajes más dinámicos que van cambiando junto con el desarrollo de los sucesos. Estos cambios ocurren fundamentalmente en el plano psicológico y también en el físico si se retratan acontecimientos que van transcurriendo a lo largo de los años. Algunas características de la novela son que hay un acontecimiento central y varios temas secundarios. Hay una secuencia amplia de acciones. Otra característica es que quien cuenta la historia, o sea, el narrador, puede cambiar a lo largo de la novela. El lugar y el tiempo varían según la secuencia de los acontecimientos. A través de este esquema, entonces, vamos a ir recordando los elementos narrativos de la novela y sus propias características. Bien. Entonces, tenemos acá, partimos con los personajes. Y como ya mencionamos anteriormente, sabemos que los personajes, en el caso de la novela, van evolucionando a lo largo de la historia. Tiene que ver también con la extensión de la novela. Como dijimos que es un relato que es extenso, esta extensión le da la posibilidad al personaje de desarrollarse en mayor profundidad. ¿Cierto? Los conocemos mejor, por así decirlo. Bien. Entonces, conocemos varias etapas de la vida de los personajes y estos también pueden cambiar su forma de pensar dentro del relato. En relación a los acontecimientos, podemos decir que en la novela está la existencia de un acontecimiento central y hay varios temas secundarios. ¿Ya? Hay una secuencia amplia de acciones, como nosotros notamos también en el fragmento que acabamos de leer. Estaba lo que se era relatado en torno a Mamire, que es el personaje principal, pero simultáneamente van sucediendo también historias de otros personajes que aparecen ahí. ¿Cierto? Entonces, sabemos lo que le pasa a la familia de Mamire y a varios personajes del pueblo, en el caso del fragmento que nosotros acabamos de leer. También, en el caso del narrador, que es quien cuenta la historia, puede cambiar a lo largo de la novela. Un personaje cuenta su propia historia o los acontecimientos pueden estar narrados por alguien externo que conoce todo lo que le sucede a un grupo de personajes. Puede ser un propio personaje que está narrando lo que sucede o puede haber una voz que va narrando desde afuera toda la historia que está viendo, observando. ¿Cierto? Y en relación al lugar y tiempo, estos varían según la secuencia de los acontecimientos. ¿Bien? En el caso de Mamire, hay varios lugares donde se desarrollan las acciones. La casa de Mamire, la casa de los Contreras, la plaza del pueblo y los acontecimientos ocurren en más de un día. ¿Cierto? Va pasando el tiempo también en la narración. Entonces, niños, para finalizar, podemos decir que la novela es una narración extensa, ficticia, donde se presenta un acontecimiento principal y a partir de él se generan una serie de acontecimientos secundarios. Los personajes en la novela son variados y tienen la posibilidad de ir evolucionando a lo largo de la historia. La novela generalmente presenta variados tipos de ambiente. ¿Bien? Ya, niños, a partir de lo visto en el video, de lo que leímos también, el fragmento de la novela que leímos, van a tener que desarrollar ahora la guía de aprendizaje. Así es que los invito a trabajar en ella. Nos vemos en un próximo video. Chao, niños.